Oye, senador, qué interesante cómo se va transformando México, la política, la sociedad, porque uno, si te mencionaran esto que acabas, esta anécdota ocurrirá hoy, uno le preguntaría, ah, o sea, que es más serio madrazo, es más serio Emilio Gamboa, es más serio, ¿quién? Pero hace 20 años eso era como que lo más fuerte, ¿no? Era el sinónimo de cómo poder hacer negocios. Así es. Y negocios al amparo del poder, muchas veces. ¿Y cómo te fue con estos recorridos de las corcholatas, que fueron muy intensos, mucho jaloneo? ¿Se ha logrado ya en el Senado nuevamente decir, pues somos todos compas, estamos en la misma bancada? Bueno, salvo los que apoyen por ahí a Marcelo, que todavía no definen si se van o se quedan. ¿Pero ya se calmaron las aguas? Sí, ya todos tenemos la claridad del proyecto del presidente y que tenemos que seguir avanzando. Creo que esta madurez que todos debemos de tener y que tienen también los compañeros que apoyan a Marcelo. Ayer estuve en una entrevista en Tabasco y justo caí en cuenta con algo, ¿no? El discurso que nos decía la persona que venía representante de Marcelo, decía, bueno, nosotros vamos a esperar hasta que se resuelva la impugnación para decidir hacia dónde vamos. Pero cuando tocamos el tema ya de lo que sigue, de las aspiraciones a gobernadores, a senadores, a no, pero para eso sí estamos en Morena y nos vamos a inscribir. Entonces, ¿estás o no estás? Ellos van a seguir en Morena, ellos van a seguir construyendo el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque México se ha resumido a dos proyectos. El proyecto del bienestar, el proyecto de sacar a los más olvidados, ponerlos al centro e ir acompañándolos como lo ha hecho el presidente en estos cinco años y el proyecto de los que siempre nos decían que no se podía, que había que endeudar más el país para seguir avanzando y que no se lograba nada, sino que al contrario, los índices iban a la deriva. Entonces, eso es en lo que se resume. A lo mejor pueden estar en Morena, pero ¿qué quieren? ¿Qué proyecto de nación quieren? Te pregunto esto porque hablábamos mucho, bueno, una de mis grandes preocupaciones desde mi trinchera era la operación cicatriz, porque entre más duro se daban entre los equipos y entre los simpatizantes, decía, va a ser más difícil, pues, sanar cualquier herida que se abra. Pero ustedes, me estás diciendo que en la bancada, si apoyaron a Adán o apoyaron a Claudia o apoyaron a Ricardo Monreal o al Güero Velasco o a Noroña, ya todos están claros. Vamos, vamos avanzando. Yo creo que la doctora Claudia mandó un mensaje muy importante de unidad y de inclusión, que es lo que ha permitido que todos, o la mayoría, puedan sentirse que pueden formar parte y de que va a haber, como decía Marcelo, piso parejo. Porque las preocupaciones de muchos dicen que todos somos amigos hasta que aspiramos el mismo cargo. Entonces, pues, cuando tienen aspiraciones es lo que a veces te limita, pero si te dicen, mira, la condición va a ser así y el que gane la encuesta es el que va a ir avanzando, pues creo que eso es lo más sano. De hecho, tu estado será un, entre comillas, campo de batalla, ¿no? Porque se buscará la gubernatura y las cosas van a estar sabrosas en Tabasco. En Tabasco siempre se ponen sabrosas. Bueno, pero sobre todo en esta porque por palabras del presidente a veces hay más pasión que razón y tenemos que entender esa situación y pues también estamos en un momento distinto de la historia. Y creo que los tabasqueños tenemos que asumirlo y seguir avanzando, seguir viendo, como se ha dicho en otros escenarios, que lo principal es el proyecto del presidente, que esto continúe, que siga avanzando y respetar la voluntad del pueblo. Hay fuertes liderazgos en Tabasco. Eso va a ser un choque de trenes, diríamos algunos en términos políticos, ¿no? No creo que tanto así. ¿No? No. A ver, ¿qué pronosticas? ¿Qué ves en Tabasco? Mira, yo veo en Tabasco que se va a llevar a cabo el proceso, se van a realizar las encuestas y que hay un compañero que pues va a ganar y por un amplio margen. Y va a suceder lo que sucedió a nivel nacional, que vamos a tener que incluir y seguir avanzando. Pero gana Morena. Morena va a arrasar. Mira, la oposición está disminuida, muchos partidos en Tabasco, al riesgo de perder el registro. Ni todos juntos hacen un frente de 15%, incluidos el PT y el Verde, porque PT y Verde en Tabasco no tienen mayor presencia. O lo que es el PRD, el Morena. El PAN nunca ha tenido presencia, están muy disminuidos, muy, muy disminuidos.